Así lo ha presentado esta mañana el presidente de la Diputación Provincial, Nemesio de Lara, que han destacado los 35 millones de euros que durante estos tres últimos años se han destinado a financiar infraestructuras o inversiones municipales. Ayer, en Comisión de Infraestructuras, la Diputación Provincial aprobó la convocatoria del Plan Complementario de Obras Municipales, que ya ha decretado el presidente, dichas bases, y que mañana se publican en el boletín oficial de la provincia. Mañana jueves. Está dotado con dos millones de euros, es decir, dos millones de euros más. Para acceder a una subvención, los ayuntamientos tendrán que presentar proyectos antes del 15 de noviembre. En las bases se ha previsto un máximo de 50.000 euros para pueblos de menos de 5.000 habitantes y un máximo de 100.000 para municipios de más de 5.000 habitantes. Las cantidades que se otorguen se determinarán por concurrencia competitiva y una comisión técnica, no política, evaluará los proyectos y les adjudicará una serie de puntos. Además, siguiendo la línea de apoyo a los ayuntamientos, se adelantará el 90% de la cantidad asignada mientras que el 10% restante se adjudicará cuando comience. De Lara considera que también con este plan complementario se puede atacar la lacra del paro en los pueblos. Estamos convencidos, ya me adelanto y no es ponernos la venda en el ojo antes de que nos den el bonitazo, pero es la costumbre, ¿verdad? La oposición saldrá a dar una rueda de prensa muy pronto, supongo, criticando la medida. Lo mismo hacen con los planes de empleo y con todo lo que está haciendo esta diputación provincial, que es mucho. Los alcaldes del PP saben, y lo dicen sin micrófonos delante, que los recursos externos que utilizan para empleo, para inversiones o ayudas sociales vienen mayoritariamente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. La Diputación viene actuando como ninguna otra Administración. Lo hace en tiempo de economía maltrecha, que nos está llevando a todos a un atolladero con muy pocas salidas, ha concluido De Lara.